Gabriela Gabriela tiene la mirada de los que aman Solo las cosas simples de la vida A ella le gusta teñirse de lluvia Cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en 7 vidas Y ella sueña con sus besos y él Solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro la alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su living Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veían A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Que la vida es donde se es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo cuando es tarde Así empezaron a pasar los años Lleno de soledad y monotonía Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas A navegar por los eternos mares De una cama sin otro que le brinden compañía A resignarse los amaneceres A no teñirse más de lluvia en la galería Él la encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera Alcanza la omnisciencia de este narrador Para decir de que carajo se murió Gabriela Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco Lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en la hoguera No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Un día a media si es contigo Y eso a mí ya devastarme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Un día a media si es contigo Y eso a mí ya devastarme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Un día a media si es contigo Y eso a mí ya debe bastarme No me sueltes porque muero No me quieras porque quiero darme Que la vida es donde se exceso contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde No puedes comprar el tiempo